Luego del partido de leyendas entre la Selección Mexicana y el Club Barcelona, Carles Villarrubí, vicepresidente del Club Deportivo Barcelona, aseguró que el encuentro es el inicio de un trabajo conjunto. Tenemos un excelente recuerdo de ese partido y de ese viaje en concreto, y del contacto que tuvimos con toda la afición barcelonista que tenemos en México, con una gran peña que funciona muy bien, y tenemos ese viaje que yo creo que fue la primera piedra de futuras actuaciones en común, en el futuro una escuela Barça. México es un destino que para nosotros es la puerta de un gran mundo desde todos los puntos de vista de marketing geográfico y continental. Es la puerta de América para nosotros, una puerta natural. Villarrubí señaló que el equipo vive una buena etapa deportiva. Estamos viviendo una época realmente en la cual el paradigma del club es la excelencia deportiva del primer equipo, que está marcando no solamente un episodio, un capítulo en la historia del Fútbol Club Barcelona, que lo está haciendo, sino también, todo el mundo lo reconoce, está introduciendo una nueva manera de entender el fútbol y una nueva manera de jugarlo, fruto de una manera de entender lo que es la base del fútbol y la masía que nosotros llamamos la escuela propia, y todo lo que hemos vivido en los últimos años con los grandes jugadores que tenemos, teniendo en cuenta que el líder es el mejor jugador del mundo, Leo Messi, realmente nos está dando unos años de unas satisfacciones extraordinarias que cuesta mucho de mantener el listón de una manera continuada. Con información de Juan José García y Anacaren Alvarado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.